En la vieja concesión de las Hoffman, Freddy ayuda a Rick a instalar un cuarto de loro. Esto no ha sido nada fácil. La hoja de la sierra no es muy ancha y no atraviesa todo el concreto. Como ven, me faltan unos centímetros para cortarlo. Espero que al levantarla se parta por la ranura. ¡Aquí voy! ¡Apártense! ¡Perfecto! Esta es la mitad. Buscaré el otro pedazo. ¡Eso es! ¡Lo tenemos! Así se ahorran 10 mil dólares. Todavía tengo que llevarlo sin que se rompa. Esta base de concreto la usaremos para instalar el cuarto de loro. Y luego Rick tiene que traer el loro para procesarlo. Siempre tenemos que solucionar un maldito problema. Tengo que sacar las esclusas de ahí para reconstruir el montículo y seguir trabajando. En Quartz Creek, Dirt Reynolds está paralizada. La extensión de las esclusas se cayó. Ahora Rick tiene que reconstruir el montículo antes de que se caiga toda la planta por el barranco. Debo hacer lo posible para asegurarla. Debemos reparar el montículo para poder seguir trabajando. Un poco más. ¡Sigue! ¡Listo! No quedó perfecto, pero esperemos que resista. Al menos creo que no se dañó nada. Ya la alineamos y la sujetamos. Si esto no funciona, no sé qué lo hará. Bien hecho, muchachos. Enciéndela, viejo. A producir oro. ¡Vamos, enciéndela! De acuerdo. Si hubieran esperado más tiempo, las esclusas hubieran llegado hasta aquí y eso hubiera sido mucho más grave. Les garantizo que no hubieran salido ilesas y esas p*** esclusas son las únicas que tenemos. Por ahora creo que lo solucionamos, así que iré a ayudar a Freddy con el cuarto del oro. En el campamento de Rake, Freddy Dodge construye un cuarto del oro. Está instalando los equipos con ayuda de Carla. Estamos armando el cuarto del oro. Primero, la mesa concentradora. Luego, el concentrador gravimétrico. Carla, ¿cómo quedó? Así queda bien. Por último, una caja fuerte para guardar el oro. Me quitaré la agarradera para que no sea tan fácil robársela. Los juguetes nuevos son increíbles. Es el mejor sistema que hay y muy pronto produciremos oro. Rick está a un paso de producir oro. ¿Qué tal, Rick? Bien, esto se ve bien. ¿Qué estás procesando? Un material que traje de Fairplay para ajustar bien la mesa. Oh, claro. El tuyo será el próximo. Oh, eso espero. El concreto quedó perfecto. Pareciera que siempre hubiera estado aquí. Sí, ya está todo listo. Excelente, m***. Ahora solo hace falta tu material para comenzar a lavarlo. Sí, gracias por tu ayuda. Quedó increíble. Yo he tenido mucha mala suerte y Freddy llegó y logró todo esto. Logró ahorrarme 10 mil dólares. Esto es un éxito. Y lo celebraré como una pequeña victoria. Y lo celebraré como una pequeña victoria.